Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarte de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de verte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Quiero que sepas la verdad No te he dejado de a llorar Ayer mi triste soledad me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No cabe duda que también de dolor se canta Cuando llorar no se puede Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Y salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Y siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no está No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro ¡FORTIA YEAR!